Veo a enemigos, adiós capitán, y no te le pierdas, queda un enemigo, tres menos cuatro Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar de un par de cosas que Valoran necesita cambiar cuanto antes, si es que quiere destronar a Counter Strike, si el juego salió hace poco, va recién una semana de vida en latinoamérica, pero aún así yo creo que ellas deberían ir cambiando un par de cosas, sobre todo más que nada para ambientarse en cuanto a lo que son los servidores de sudamérica, si bien el juego salió hace una semana en sudamérica, yo ya venía jugando este juego en Estados Unidos Y algunos de estos problemas los veo bastante recurrentes, primer cambio que deberían ir arreglando y esto igualmente Riot está trabajando en esto Claro que si dinero, tu sabes que el dinero no es todo en el dinero Es bajar la cantidad de ping que tienen algunos jugadores, si, porque si bien salieron los servidores y se apuraron bastante para conseguir esto El servicio que proponen para algunos jugadores no es el mejor, en si el ping está muy alto para algunos jugadores Y no es que tengan mala conexión, al contrario, yo por ejemplo tengo una buena conexión, considero que tengo una conexión más que zafable para lo que es argentina Y este juego por varios días me corrió a 114 de ping, sin ninguna razón, sin ninguna razón aparente, 114 de ping era lo que siempre recibía El día de hoy bajó a 60 e inclusive por momentos a 70 en sus picos, pero por lo menos hay algo de diferencia Para la gente que cree que no hay diferencia entre jugar entre 100 de ping y 15 de ping, les comento que están totalmente equivocados Porque yo por ejemplo jugué en la versión de Estados Unidos con 170 de ping Y cuando vine a jugar la versión de sudamérica de 100 de ping, existió una gran diferencia Obviamente me siento mejor en sudamérica, pero aun así es un poco frustrante ver que te estás enfrentando con gente que tiene 12 de ping y vos andas en los 114 de ping Pero bueno, este es un tema que Riot está trabajando y creo que deberían hacer hincapié, debería ser una de sus prioridades Servidores de buena calidad ante todo, porque si no, los 128 tick server que nos prometían no tienen ningún sentido Otra cosa inmediata que necesita Riot es el botón subranger Si, sé que a muchos no les gusta la idea de un botón que sea para rendirse Nunca me rindo Pero es bastante útil, en muchas partidas en sudamérica me está pasando que hay mucha gente que se desconecta Y esto hace que una partida quede totalmente desigual, donde hay solamente 2 jugadores de un lado y hay 5 del otro Esto no es divertido para nada cuando vos estás dentro del equipo que se le escaparon todos los jugadores E inclusive ayer me tocó estar en un equipo donde mis 5 aliados estaban todos conectados pero enfrente solo había un jugador Estando inclusive del lado favorecido no tiene ningún sentido y es aburrido Debería existir el botón de su render para evitar este tipo de partidas y así no hacerle perder tiempo a la gente En sudamérica experimenté más esto de perder aliados por desconexión que en los estados unidos Así que por lo menos este botón debería existir en esta parte de Latinoamérica Otra cosa que debería implementar Valorant es el bote kick Si, es controversial esta medida pero es necesaria El bote kick en Counter Strike por ejemplo a veces se utiliza para trollear a los aliados Vos buscas partidas solo, te toca con una party y la party en general te termina kickeando porque simplemente no les caes bien Pero en muchos casos el bote kick sirve para sacar gente que simplemente está trolleando Por lo general no me tocó gente mala onda porque es la primera semana del juego Pero si me tocó gente como esta que simplemente no quería jugar Porque como se puede ver acá en esta repetición si se ve que se mueve pero no se quería mover En definitiva estaba afk Habría sido más sencillo que existir el botón bote kick, lo botábamos para que se vaya Y podríamos usar el orbe en lugar de ese espacio que está utilizando él Otro problema que deberían solucionar cuanto antes es su gran cantidad de errores con el anti-cheat, el vanguard Si, por alguna razón el anti-cheat y queda gente de las partidas Hoy me pasó a mi por primera vez y me pareció super extraño Pero sé que hay gente que tuvo este problema durante más de una semana La verdad no sé cual es el origen de este problema pero no debería tampoco importarnos a nosotros los jugadores Es Riot quien propuso este sistema anti-cheat y debería preocuparse por lo menos para que no expulsa a sus jugadores en medio de una partida También hay otra serie de errores que son bastante recurrentes Y en un principio no molestan pero después de que suceden más de 20 veces empiezan a ser un poco cansados Estoy hablando de esa pausa que sucede entre ronda y ronda Que no te puedes mover o cuando recién te joinías al servidor Están todos esperando para comprar sus armas y puede pasar casi 30 segundos a veces Si, son 20, 10 segundos, no es mucho pero después de que va sucediendo en cada ronda Esos 10 segundos se acumulan y se van volviendo un minuto entero de no poder hacer nada Así que ese es un pequeño error que deberían solucionar cuanto antes Otra cosa que deberían agregar La pausa dentro del juego Poder votar entre todos los jugadores para poder pausar el juego si es que algún jugador necesita tomarse un tiempo Ya sea para ir al baño o para hacer cualquier cosa si es que tiene algún tipo de emergencia Darle la oportunidad de pausar el juego y permitirle volver a tiempo Y por último una de las cosas que me gustaría que cambien es que existan los replays Si, no puede ser que no existan los replays Los necesitamos por varias razones Primero, no quiero estar usando espacio de mi disco duro para grabar partidas y poder subirlas a YouTube Y segundo, además sirve para que los jugadores puedan aprender Hay mucha gente que aprende viendo replays Viendo a tus rivales jugar no solo te sacas la duda de si había un cheater en el equipo de enfrente Sino que también puedes hasta aprender cosas nuevas En definitiva creo que es algo útil y súper necesario en cualquier FPS La posibilidad de bajar los replays de tus partidas Es algo básico y muchos juegos lo tienen No digo una killcam porque esto se trata de un shooter medio táctico al estilo Counter Strike Y ver de donde te mataron es vital para tu equipo Así que no Pero si la opción de replays después de que terminas la partida Bueno amigos eso es todo, espero que les haya gustado el video Déjenme abajo en los comentarios Que es lo que ustedes creen que valoran, debería cambiar cuanto antes La verdad me gustaría escuchar más ideas sobre que cambios tendríamos que conseguir en las próximas semanas O al menos apuntando para la versión final Recuerden de seguirme, activar esa campanita de notificaciones Y también seguirme en Twitch que estoy haciendo streams Y la estamos pasando bastante bien Miércoles, viernes y sábados a las 10 horas de Argentina Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!